Busco el sol, es todo amor, busco el dios y escucho sonreir Alguna vez el planeta entregó mi corazón, misterioso universo ¿Dónde ir entre tales estrellas? Oh no, chocó no, chocó no, chocó no, chocó esta vez No hace falta, que te mientas, chocó no, chocó no, oh no, chocó no Pesto, pesto, abandona la esoteria Música Música Bueno